Mira, 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 mira qué pedazo de pinta, una tarta o crumble de manzana, súper, súper fácil de hacer y súper rica. ¡Hola, golosones! Hoy vamos con uno de esos pasteles que triunfan siempre, fruta por abajo, galletita casera por encima. Me da igual si lo llamas tarta, pastel, torta o crumble de manzana. Sea como sea, te digo que se hace en un momento y está buenísimo. Comenzamos preparando la masa que se hace con solo tres ingredientes. El primero, harina, 150 gramos o una taza y una cucharada amplia. También le ponemos azúcar. En mi caso, me gusta ponerle media taza, unos 100 gramos. Mezclo la harina con el azúcar, así un poquito, y luego añadimos mantequilla. En este caso nos vale fría directamente de la nevera. 100 gramos, que es más o menos 3 cuartos de taza. Añadimos los pedacitos de mantequilla y directamente con las manos vamos a amasar, a ir aplastando poco a poco estos ingredientes secos con la mantequilla. Se te formarán primero unas migas y luego una bola de masa como la que tenemos aquí. ¡Listo! Por otra parte, cogemos manzanas, 4 o 5 unidades, dependiendo del tamaño. El truco está, quitarles la piel primero, también la parte de dentro, que si tienes un artilugio de este tipo llamado descorazonador, lo haces en un momentito. Y luego picas unos dados, como lo quieras, depende de tu gusto el tamaño que hagas. A mí me gusta que no sean muy grandes. Y vamos pasando manzana a otro recipiente. Para que no se oxide, esto es opcional, a mí me gusta ponerle un chorro de limón y darle un extra de sabor con una cucharadita de canela en polvo. Pero estos dos ingredientes te los podrías saltar. Además, le pongo un poquito de azúcar también. Todo lo mezclo muy bien y luego voy picando y pelando el resto de las manzanas, las voy añadiendo y mezclando. Así me aseguro de que está con una textura perfecta en todo momento. ¡Súper fácil, ¿a que sí? Siempre me preguntáis qué tipo de manzana utilizo. Pues mira, en el fondo da lo mismo. Me gusta con Fuji, con Golden, me da igual. La verdad es que una Gran Smith súper ácida también queda bien. Incluso una de cada tipo y así haces una mezcla. ¡Queda bien! ¡Utilices la que utilices! Y ahora vamos con el montaje. Me gusta untar bien de mantequilla el molde a utilizar, aunque también es opcional. Y como ves, lo rellenamos con la manzana. Este es un molde con una capacidad para 2 litros, así que con eso ya puedes calcular qué molde te puede venir bien. Me gusta colocar la manzana y hacer así con la cucharita para que quede plana y no haya muchos huecos entre los pedazos. Y luego coronaremos con la masa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Ahora mismo te lo muestro. Cojo directamente esa bola de masa que teníamos reservada. Aquí está. Y con los dedos voy desmenuzándola para que caiga como en forma de migas. Así que vamos a ir soltando por encima de manera que quede repartida por toda la superficie. Y al final tendrás un platito como el que ves aquí. Una masa irregular que va a tener todos esos puntitos crujientes. Y luego directamente al horno, que lo tenemos precalentado a 190 grados centígrados, que son unos 375 Fahrenheit. Siempre con calor arriba y abajo. Lo tendremos hasta que la galleta de arriba esté doradita. En mi caso, 30 minutos. Mira, 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 qué pedazo de pintaza. Crujentito por arriba y blandito por adentro con un poquito de azúcar glass. Y no necesitas más que auténtica maravilla. Y aquí el interior, mira, lo de abajo, blandito, blandito, cómo va la cuchara. Aprovechando un poquito tras otro, un poquito tras otro, cogiendo todos los sabores, todos los juguitos. Una maravilla que estoy seguro que si pruebas, repites, queda... Buenísimo, ¿no? Súper buenísimo. Me encanta siempre este postulio. Este tipo de galleta, que será tan sencilla, se disuelve un poco entre la capa de manzana y queda de locos, de locos. Como siempre, aquí tienes el listado con ingredientes y cantidades exactas que he preparado yo. Sí, sí, para que no tengas ningún problema. Y si aún quieres más, he preparado un vídeo pensando justo en ti, que es que te va a encantar y que puedes ver con tan solo pulsar el cuadrito que sale aquí. Venga a verlo, a disfrutar como yo voy a disfrutar del momento del postre. A por el postre, que hoy toca Crabble para todos.